El conocimiento completo, traducido también en el ámbito científico como secuenciación del genoma del ajolote, sembró la esperanza en especialistas de la Universidad de Kentucky para desarrollar procedimientos que regeneren piernas humanas como hacen los anfibios. El ajolote, actualmente en peligro de extinción, tras habitar en una serie de lagos que conformaban el sistema lacustre del Valle de México previo a la llegada de los españoles y que ahora solo se ubica en el de Xochimilco, tiene características de salamandra pero es más cercano a ranas y sapos. Estudiado en diversas partes del mundo, aún se ignora mucho de su especie, pero se sabe que es capaz de regenerar sus miembros perdidos e inclusive secciones del cerebro y del corazón. Es difícil encontrar una parte del cuerpo en el ajolote que este no pueda regenerar, cola, espina dorsal, ojo y en algunas especies se ha visto ese proceso en el cerebro. Por ahora ya se trabaja en nuevas técnicas de secuenciación para el ADN del ajolote, cuyo código es 10 veces más largo que el del ser humano. Con la nueva información podemos comenzar a investigar las funciones genéticas, aprender cómo hace para la regeneración de partes de su cuerpo y algún día podremos trasladar esa información a terapias para seres humanos con aplicaciones potenciales para las heridas en espina dorsal, síncopes y reparación de articulaciones.